Hoy me cuesta un poquito hacer la oración, y no es una mezcla de caberada y triste, porque no nos merecíamos perder. Bueno, el partido ha sido en un principio partido perdido, luego partido ganado, y luego partido ganado, entre comillas, regalado. Bueno, creo que le hemos hecho un buen regalo a Valencia, le doy una enhorabuena por sumar la victoria, pero bueno, lo teníamos en la mano. Bueno, como nos ha pasado otras veces, un inicio donde no estábamos lo suficientemente duros en defensa, ellos nos anotaban con mucha facilidad, sobre todo desde la línea E3. Nos conseguimos meter atrás, yo creo que hemos estado sobresalientes en defensa, con un equipo que tiene un talento tremendo, y cuando hemos estado arriba y teníamos el partido controlado, a falta de unos 40 y estábamos 6 arriba, pues nos hace un parcial de 8-0 y perdemos el partido. Bueno, nos ha faltado posiblemente un poquito de suerte, un poquito de madurez, de saber controlar esas acciones, pero yo creo que sobre todo lo fundamental es que físicamente ya no podíamos, ya no podíamos. Intentábamos, Guillermo pedía el cambio, no se lo podía dar, cuando salió ya estaba muy tocado, TJ no podía más con sus piernas, habíamos llegado tan, tan cansados, que eso te hace perder la clarividencia que durante muchos minutos tuvimos en ataque. Bueno, al final no hemos podido sacar un partido que lo teníamos de cara, pero bueno, tengo que felicitar al equipo por el trabajo hecho y por la consistencia como grupo que tenemos, porque independientemente de cómo vayamos en el marcador, no lo abandonamos nunca. Pero hoy me siento triste por ello, más que por otra cosa. Porque han hecho un esfuerzo. eो e. E. ¿Qué te estoy haciendo para el texto?